Estas obras salen de aquellos momentos en los que vamos allá con ustedes y les pedimos el apoyo para poder llegar a los respectivos puestos de elección popular. Ahora me toca ver cómo empezamos ya a hacer la continuación del Boulevard Quiroga para llegar a la calle 26 y luego salir a la carretera y llegar al puente precisamente de altares. Vamos a tener ese circuito porque nos vamos a ir desde el progreso a donde termina el progreso, precisamente vamos a cruzarlo y vamos a ir a pegar a la carretera. Entonces se va a empezar a hacer un circuito. A nombre de los vecinos beneficiados queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros en este día tan importante y en esta entrega de pavimentación del Boulevard Quiroga. Queremos decirle que por muchos años hemos esperado esta obra que tanto nos va a beneficiar a los vecinos de esta zona de la ciudad, porque los traslados se harán en más poco tiempo hacia nuestros hogares y trabajos. Esta es una prueba más de que cuando nos unimos sociedad y gobierno se realiza este tipo de obras en beneficio de la comunidad.